En el año 2001 me consultó el Dr. Enríquez y él me diagnosticó retinosis pigmentosa y mixtaxmus, lo cual no tiene cura. Entonces en ese tiempo el Dr. me comentó que mi problema no tenía solución pero no tenía avance. Hace unos cuatro años tuve un accidente, me atropellaron y de ese accidente duré ocho meses para recuperarme. Entonces hoy yo asisto aquí con ustedes para ver si el sector salud puede retomar mi caso y le dé la urgencia necesaria o algún otro médico. ¿Al momento del accidente te hicieron alguna valoración? ¿Qué pasó? Porque bueno, tú también tenías un empleo en ese momento, tenías el seguro social. Sí tenía el seguro social, solo que perdí el empleo y la persona que me empleaba una vez que me recuperé ya no me contrató. Quedé desempleado, entonces mis recursos pues fueron nulos, hasta este momento no cuento con recursos, como para pagar una consulta con el Dr. Enríquez, que fue el que me vio en el 2001. Y no me hicieron una valoración sobre la vista, sino que nada más me trataron la recuperación porque estuve tres días inconsciente en el seguro social. Y a partir de mi recuperación hasta esta fecha, entonces noto que mi visión es menos, al grado que prácticamente ya no veo nada. Y no me vio un oftalmólogo en el seguro popular, pero no fue algo muy eficiente, que digamos. Muy bien. Ahora, ¿algún teléfono donde se te pudiera localizar? 835-6352. Ajá. ¿Qué es de casa, verdad? De casa, sí.